Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio, el consultorio que tiene Telemedellín para que usted se comunique en la línea telefónica 268-6033. Todos los días acá tenemos una persona especializada en un tema. A veces son temas de salud, otras veces temas de ciudad. Hoy tenemos un tema jurídico. Estamos transmitiendo desde el Canal Parque Telemedellín, esta es la carrera 43F1860. Y aquí los estamos esperando con un parque hermosísimo y también con un tour, con actividades interactivas donde usted puede participar, puede jugar. Es un recorrido de una hora y allí usted se podrá dar cuenta cómo se hace televisión y ser partícipe y hacer televisión. Entonces aquí los estamos esperando en el Canal Parque Telemedellín. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Natalia, muy buenas tardes a nuestra invitada y a ustedes, a los televidentes, muy buenas tardes. Qué rico saludarlos, darles la bienvenida y que ustedes también nos acojan en sus hogares. Nosotros siempre estamos agradecidos de acompañarlos y que nos permitan entrar en sus hogares, como lo decía Natalia, con todos esos temas que siempre estamos pensando para resolver tantas inquietudes y sobre todo necesidades de los televidentes, Natalia. Por eso mismo, y como este programa es pensado para ustedes, es que les recordamos que no solamente esa línea telefónica, que la vamos a abrir en unos minuticos, 268-6033, está habilitada para resolver las inquietudes aquí, al aire. Pero si ustedes de pronto quieren proponernos temas, no les quedó algo en claro sobre el contenido del programa que hicimos, o de pronto quieren que mejoremos algún aspecto de Pari Hueleando con Voz, pues simplemente se comunican también mediante el correo electrónico. Natalia, entonces le tocó hacer aquí el bonito. ¿Empezamos con el suyo o con el mío? Empiece con el suyo de una vez. El mío es andres.rengifo.telemedellin.tv Andres.rengifo.telemedellin.tv Natalia, yo disfruto a ver cómo hace usted el suyo. El mío es natalia.roldan.telemedellin.tv T-U-V, o sea, televisión. Y vamos a empezar hablando de lo que vamos a tocar en el tema en el día de hoy. Todas las personas tenemos un atributo especial, tenemos capacidades para actuar, pero cuando perdemos esas capacidades, las cuales estamos hablando de capacidades mentales, nos pueden catalogar como persona interdicta. Entonces, ¿qué es la interdicción? De eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Quién es? Entonces, ahí es donde ustedes van a participar y vamos a hablar con una abogada experta en el tema. Sí, señora, y sobre todo porque queremos hacer una reflexión. En estos procesos, en seguida lo vamos a definir, que es interdicto el proceso de interdicción, pero para las personas que ya lo están viviendo en carne propia, esas experiencias que están relacionadas absolutamente con temas jurídicos, dirán, no es que nosotros tenemos esa necesidad de declarar interdicta a tal persona, no es para otras personas, es un proceso para proteger también esos derechos de esa persona que no está en todas sus capacidades mentales. Entonces, tenemos que abrir también un poquito la mente para ponernos en la situación de esa otra persona que también tiene unos derechos y eso también lo vamos a hablar en Parigüeleando con vos, con esta invitada. O, por ejemplo, también si nos estamos enfermando, digamos que estamos al principio de una enfermedad como el Alzheimer, entonces podemos decir, bueno, me estoy enfermando, ¿yo a quién le quiero dejar mi poder? Porque tengo un patrimonio y me está preocupando esto. Entonces, ¿con quién tengo que hablar? Para eso está aquí la abogada. Entonces, vamos a hablar hoy con la abogada Joana Restrepo, titulada de la Universidad de Medellín. Se ha desempeñado como vicepresidenta del Colegio de Antioquia de Abogados, directora del consultorio jurídico de la Universidad Ideas y creadora de la app Yo, Tú, Abogado. Yo, Tú, Abogado. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Joana? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación a este buen programa y aquí después está para que cualquier tipo de inquietud la podamos resolver. Bueno, entonces empezamos con el cuestionario. Natalia, ¿quiere arrancar? No, pues empecemos por Coquito, la pregunta básica. ¿Qué es interdicción? Claro, como lo decías ahora, Natalia, pues todos los seres humanos, por el solo hecho de ser humano, tenemos unos atributos especiales, nombre, un apellido, una nacionalidad y hay una especial que es la capacidad. Entonces, ¿capacidad de qué? La capacidad de tener derechos y contraer obligaciones. Hay personas, esa es la regla general, todos somos capaces, o sea que todos podemos obligarnos a través de un contrato o de tener todos los derechos. Hay personas que por cierta situación de discapacidad la ley las llama como incapaces y lo digo entre comillas porque no quiere decir que haya una incapacidad física, sino que una incapacidad para obligarse en el mundo jurídico, o sea que no puede contratar, no puede vender, no puede donar, etcétera, etcétera. La interdicción que viene del término interdecir significa quitar, significa privar de la capacidad a esas personas que mentalmente no pueden ejercer algún tipo de obligación o de derecho. Eso es interdicción, quitar o privar la capacidad. Bueno, y le recordamos la línea telefónica 2, 68, 60, 33, 2, 68, 60, 33. Y mientras tanto para nosotros llegó la hora feliz de pariboleando con vos. Yo sé por aquí están muy ansiosas de un cafecito y voy a pedirles el permiso que mientras le puedes ir viendo el café, pues hacerle también otra pregunta a la abogada y es hablar de las diferentes posibilidades, esos perfiles de personas que pueden ser declaradas interdictas. Porque no solamente son personas que tienen alguna discapacidad mental, sino por ejemplo problemas con el juego. Y bueno, hay otra gran variedad de personas. Para que todos los televidentes puedan entender muy bien a qué le apunta esta interdicción. Totalmente. Sí, inicialmente hablamos de las personas en situación de discapacidad mental, que pueden ser personas con síndrome de Down o que hayan sufrido alguna afección, un accidente de tránsito que los deje en esa situación. Son las más reconocidas. Sin embargo, también están las personas sordomudas. Ellos requieren de una tercera persona que llamamos curador para poderse hacer entender o para poder representarse por medio de esta persona. Existe también otro tipo de sujetos que es el dilapidador. La palabra, de pronto, no muy conocida, pero que tenemos que integrarla a nuestro vocabulario. El dilapilador es aquella persona que a través del juego, a través del consumo de drogas, dilapida, acaba con su patrimonio. Lo disminuye sin razón alguna. O sea que si vamos a eso, el patrimonio en Colombia es protegido. Yo, si tengo un patrimonio, pues puedo hacer negociaciones con él, pero el Estado, si se da cuenta o un sujeto, una persona natural se da cuenta que mi patrimonio se viene disminuyendo sin razón alguna, como por ejemplo por el juego, es decir, razón de negociación, razón de acrecentarlo. Acrescentarlo. Entonces, es menester, es importante, es necesario que se declare como interdicto. El dilapidador, él, la persona alcohólica, que por efecto del alcohol y para obtener obviamente su producto, su materia prima, tiene que vender los bienes, tiene que acabar con su patrimonio para poder sustentarse en ese vicio, en esa droga. Estas personas también son personas sujetas a esa posibilidad del proceso de interdicción. Me parece delicado, abogada, que cualquier persona podría ser declarada interdicta, porque cualquier persona podría tener un accidente. Digamos, una persona que sea un comerciante o que tenga un patrimonio, tiene un accidente, queda en estado de coma. Es decir, mi pregunta va, nosotros, cuando estamos bien, ¿con quién podemos hablar para decir yo quiero que mi patrimonio lo maneje, mi hermana, mi hermano, mi papá? Claro. Uno nunca piensa que le va a pasar un accidente y creemos que somos inmunes a muchas cosas. Generalmente, las personas no lo hablan, pero se supone que en el proceso de interdicción el curador es la persona más allegada. Por ejemplo, si soy casada, entonces mi cónyuge. Si no soy casada, compañero permanente o compañera permanente. Si tengo hijos, los hijos vienen a ser los curadores. Si no hay hijos, no hay cónyuges, el tío, sobrino, inicialmente, la persona más allegada, pero hay casos donde solamente acudimos a vecinos. ¿Por qué es que uno no elige? Porque uno está en esa situación disvariante, precaria, esa situación de discapacidad que no tengo la oportunidad de tomar esa decisión. Entonces, es el juez quien debe decidir a quién le otorga la curaduría o la tutoría. Abogada, recuerda que cuando la invitamos le contamos que este consultorio era abierto para los televidentes y ya tenemos la primera llamada de esta tarde. Le recordamos la línea telefónica 268-6033. Nos llama Silvia Morales desde Castilla. Silvia, muy buenas tardes. Parigualando con vos. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, usted. Muy bien. Muy contentos. Qué rico que pueda utilizar este espacio. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Lo que pasa es que mi padre falleció hace seis meses. Sí, señora. Y él tenía dos propiedades en Santo Domingo Sabio. Y él es casado con mi mamá, pero nunca fueron divorciados. Y con la compañera que vivía cuando... Yo me enteré pues que... que él es así que después de las propiedades ella... ella como que hizo una simulación con él pero cuando él estaba enfermo. Entonces yo... A ver, yo ya la pregunta si... si ella enfermo si podía hacer simulación de venta con ella. Silvia, muchas gracias. Gracias por llamarnos y por compartirnos la inquietud. Pues aquí de pronto hay muchos matices pues que se tienen pero igual tratemos de responderle a esa inquietud. Otra vez muchas gracias. Es un abrazo muy fuerte por usted Silvia. Claro que sí. Vamos a partir de lo siguiente. Cuando una persona casada... Perdón, permítame un momento que pena le interrumpo porque no se alcanza nada a indicar por aquí por el interno que el esposo tenía Alzheimer. Ah, el esposo tenía Alzheimer. Perfecto. Ya ese elemento adicional creo que nos ayuda. Perfecto. Entonces, porque ahí vamos a tocar varias temáticas muy importantes que pueden muchas personas estar en esa situación. Una persona casada que se va a convivir con otra persona distinta a su cónyuge y que no se ha divorciado no forma con la que se pueda llamar compañera permanente una sociedad patrimonial porque no terminó la que tenía con su cónyuge. Por lo tanto, partiendo de ahí, la cónyuge sería quien es la llamada a liquidar la sociedad conyugal. Perdón, para que lo vamos poniendo aquí en el ejemplo. Según eso, entonces la mamá de doña Silvia. Sí, sin embargo, doña Silvia dice que hicieron un acto simulado al parecer que puede ser una compraventa, puede ser cualquier tipo de documento privado, pero si nos manifiesta también que él tenía Alzheimer y si eso se puede demostrar con la historia clínica, ese acto privado que se realizó puede ser anulable, puede ser nulo y obviamente restablecer tener el derecho en el sentido de que la mamá de doña Silvia sea quien se le otorga el 50% de la propiedad y el otro 50% a las hijas o a los hijos. Les recordamos a los televidentes que si necesitan abogados y de manera gratuita los pueden atender en las diferentes universidades de la ciudad, por ejemplo, la Universidad de Medellín, la Universidad de Ideas, la Universidad de Antioquia. Natalia, aquí nos dejo otra inquietud porque mire que según esto todavía hay mucha tela que cortar, ¿cuál sería el procedimiento que debe seguir por ejemplo doña Silvia para retomar como toda esta situación en este caso para hallarlo por las vías legales? Totalmente, doña Silvia, lo primero que tiene que hacer es sacar el certificado de libertad de las dos propiedades. Allí nos damos cuenta qué tipo de acto fue el que celebró la compañera actual con su padre. Con ese acto vamos a la notaría, sacamos la escritura y la escritura la demandamos buscando la nulidad o la simulación. Eso restablece la situación para que entonces los hijos y la esposa legítima del padre de doña Silvia puedan levantar la sucesión y liquidar la sociedad conyugal que es muy importante hacerlo para que los bienes tengan la continuidad con sus hijos. Hoy tenemos una abogada en Parigüeleando con Voz y estamos hablando de la interdicción. Ustedes nos esperan ahí un momentico porque ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y continuamos en Parigüeleando con Voz. Hoy hablamos sobre los procesos de interdicción judicial. Recuerden que ustedes tienen una línea abierta para saber quién es un interdicto, cómo se lleva un proceso. Bueno, y todas las preguntas que les puedan surgir sobre este tema jurídico que tenemos en Parigüeleando con Voz. Recuerden que la línea es 268-6033, 268-6033, Natalia. La abogada nos acaba de explicar que en las universidades hay consultorios donde nos pueden ayudar gratuitamente, pero estos son procesos de mínima cuantía. Obviamente, cuando hay un proceso, digamos una separación y es una separación muy costosa, a una persona le tocan 50 millones de pesos, entonces no van a ser gratuitos porque de ahí se pagan los honorarios de los abogados. Tenemos una llamada desde Los Colores. Gloria Zapata, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Ah, bueno, adelante, doña Gloria. Para hacerle una pregunta a la doctora, cuando un interdicto fallece, la propiedad que él deja a quien le corresponde al fallecer, él no tenía hijos ni hermanos ni mamá. Muy bien. ¿Y usted qué es con la persona interdicta? Él no tenía hijos no, ya se nos fue doña Gloria. Muy bien, abogada. Bueno, se pudiera confundir doña Gloria suponiendo que doña Gloria sea la curadora del interdicto que fallece. Nos dice ella que el interdicto no tenía herederos y fallece. Basado en esto, tenemos que irnos a la normatividad de las sucesiones y las sucesiones es muy clara cuando nos dice quiénes son los herederos legítimos. En nivel ascendente están los padres, en nivel descendente están los hijos y colaterales, hermanos, cónyuges, etcétera. Si hay hijos, si hay hijos, se desplazan, claro, Si no hay ninguna de estas personas, es muy importante que ustedes sepan que el llamado a heredar es bienestar familiar. Ni siquiera la curadora, porque la curadora simplemente en vida le estaba prestando como ese servicio de representación. Pero hablar ya de una sucesión sería bienestar familiar. ¿Qué pudiera hacer la curadora, por ejemplo? Obviamente no todo el mundo va a manifestarle a bienestar familiar. Venga, que aquí tengo una casa para que yo se la voy a entregar. La curadora lo que puede hacer o la persona que esté habitando la propiedad es empezarla a poseer hasta por cinco años y pasados esos cinco años inicia un proceso que llamamos pertenencia. Se puede quedar con ese bien, pero de una forma quieta, pacífica e ininterrumpida, casi que de una manera muy sutil, muy callada, para que a los cinco años pueda quedarse con el bien. Abogada, hemos sido como creciendo en el tema. Primero, saber, como decía Natalia, al principio del programa de Coquito, definimos quién es el interdicto, también mirábamos cuáles son esos perfiles de las posibles personas que pueden ser declaradas interdictas, pero también hay un proceso. Ahorita nos voy a explicar el proceso, pero cuáles serían esas motivaciones que pueden tener esos familiares, ese cónyuge, para ver esa necesidad. Bueno, necesitamos esa declaración de interdicción de mi esposa, de mi madre, de mi hijo. De mi tía. Sí, bajo qué condiciones se deben dar. Obviamente, y también que establezcamos aquí, como lo decíamos al principio del programa, que no sea, obviamente, en beneficio de esas personas, sino de todo el núcleo familiar, preservando los derechos de esta persona interdicta. Muy importante la pregunta, porque la respuesta la deben saber todos en la siguiente manera. el proceso de interdicción es necesario siempre y cuando a quien vamos a denominar interdicto tenga bienes. Si no tiene bienes, el proceso sería en vano. ¿Por qué? Porque el curador o el tutor que nombran, lo nombran es para que administre unos bienes, para que administre una pensión, para que administre algo económico. Si no hay bienes, pues no habría nada que administrar. De esa manera, entonces, no es conveniente, máxime, que el proceso de interdicción en cuestión de honorarios es un poco alto y no van a haber ningún tipo de beneficio. El beneficio aquí es entonces cuando hay unos bienes que administrar. Bueno, y aquí nos está resolviendo inquietudes, pero más inquietos están los televidentes que nos están llamando en este momento desde el municipio de Caldas, Carlos Velázquez, muy buenas tardes pariboleando con vos. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿cómo está Caldas hoy? Cuéntenos. Tengo una preguntita para la autora. Sí, señor, por supuesto. Lo que pasa es que yo tengo una hermana pues que estamos, es interdita pues y ya está el proceso en el juzgado, el juzgado ya emitió un fallo provisional sobre la interdición de ella y ya inclusive de la empresa a la cual pues ella pertenece, ya le está pagando la pensión, lo que pasa es que el fallo es provisional, pero en el juzgado nos dicen que hay que o el abogado que nos está tratando el tema que hay que volverla a llevar para una evaluación médica sabiendo que ella ya tiene todas las evaluaciones médicas de donde la han tratado desde hace más de 30 años de CONFAMA, CONFENAL, con el hospital Pablo Tobón Uribe, del neurólogo que la trata particular y toda la calificación ha sido sobre el 60%, entonces vemos que en el juzgado y parte del abogado nos dicen que hay que llevarla a otra evaluación médica, si eso es válido o no es válido, entonces esa es mi pregunta, porque es que un trámite de eso nos vale como 500 mil pesos. Sí señor, muchas gracias don Carlos por su pregunta y esperamos que le puedan resolver aquí inmediatamente en Paribolando con vos. Claro que sí Carlos, mira, lo que pasa es que el proceso de interdicción es muy sutil, es muy delicado porque el juez en su función, en su labor está privando de uno de los atributos de la personalidad de una persona valga la redundancia, entonces el juez exige también por ley por norma un peritazgo especial que convenza a ese juez que sí está declarando una persona interdicta con justificación, con razón, porque el juez en el desconocimiento de otras materias como por ejemplo la medicina se vale de auxiliares de la justicia, se vale de personas especializadas que le dicen sí señor juez declare lo interdicto porque aquí no hay nada que hacer, entonces el juez se vale de las herramientas que la ley le proporciona que es el peritazgo aunque lleve más de 30 años en tratamiento con un médico especial, hay unos médicos especializados que llamamos peritos en esa materia y son los únicos con los cuales el juez tiene el pleno convencimiento de que no se está equivocando, que no está cometiendo un error dictando una sentencia donde a alguien lo crea interdicto con las posibilidades que hay, miren la delicadeza porque al tener un interdicto pues yo voy a tener la posibilidad de disponer de sus bienes, entonces es muy delicado el procedimiento y por eso se exige un peritazgo y es costoso el peritazgo. Pero hay veces doctora, una persona se vuelve o se vuelve interdicta solamente por un periodo de tiempo, por ejemplo lo que estamos hablando ahorita de un caso de coma, cualquier persona debería, usted me decía, debería hablar sobre esto pero con la familia, pero uno debe ir a un juzgado, a una notaría, ¿a dónde debe ir uno? Por ejemplo, si yo le quiero decir Andrés, yo quiero que si me pase algo usted es el que me va a manejar el patrimonio, entonces yo tengo que ir con Andrés ¿a dónde? A establecer eso, afirmar Cain. Existe el testamento cuando voy a disponer de los bienes, más no existe jurídicamente un documento donde yo manifieste en caso de que me suceda esto o aquello, yo te nombro curadora porque eso lo hace exclusivamente un familiar o una persona que conoce la situación ante un juzgado y el juez es quien determina, el juez puede tener tentativamente tres curadores por decir algo si los hay y es el juez quien determina quién es el curador. Hay una obviamente una interdicción relativa y hay una interdicción absoluta. La relativa es cuando mi problemática o mi situación de discapacidad puede cambiar. La absoluta es cuando definitivamente ya no hay cómo cambiar esa situación y por siempre voy a requerir el curador. Le recordamos la línea telefónica 268-6033 para hablar de procesos de interdicción judicial. Y abogada, aquí ya llegamos a los casos de la vida real. Claro. Hemos estado toda la tarde en esas, pero es que usted mencionó algo muy particular y usted sabe que los detalles cambian mucho esos contextos que se viven en los diferentes hogares son los núcleos familiares. Usted nos decía ahorita que no habría necesidad de declarar interdicta a una persona cuando no hay que administrar bienes. Resulta que existe una familia en la que ya hay un caso de Alzheimer que esa familia ya lleva varios años pues que ya recibe el diagnóstico, está en un tratamiento cinco o seis años. La familia no tiene ningún interés particular para declarar interdicta a esa persona. Pero resulta que la madre de la paciente de la persona con Alzheimer fallece hace algunos meses y para poder hacer la sucesión de la casa de ese otro hogar no de este núcleo familiar necesitan declarar interdicta a esta persona. Entonces aquí ya es un componente un poco diferente porque no es para los bienes del esposo de los hijos de este núcleo familiar sino que es un proceso un poquito más aparatoso porque entonces también tiene que intervenir el esposo que no es directamente relacionado con la familia no hay nivel de contanguinidad con la familia de la esposa pues no se puede explicar mucho más porque hay más tela de donde cortar ahí. Claro, obviamente la interdicción lo ideal es hacerlo cuando hay bienes o cuando se tiene la posibilidad de adquirir bienes. En este caso la sucesión es un modo de transmitir el dominio entonces si esa persona en situación de discapacidad va a recibir una herencia es necesario que le realicen el proceso de interdicción. ¿Quién sabe eso? Uno como familia sabe que si el hijo tiene el Alzheimer por decirlo así y la madre tiene bienes algún día ese hijo va a heredar los bienes de la madre o sea que ahí se hace necesario realizar el proceso de interdicción porque la condición es que tenga bienes o que pueda eventualmente recibirlo lo mismo pasa con las pensiones si es una persona ahora incluso aplicaría para los hermanos hay unas pensiones cuando a un hermano se le ayuda se ve por él y yo trabajo y pago mi pensión y sé que ese hermano tiene un problema de discapacidad mental sabemos que algún día él va a adquirir mi pensión por lo tanto desde ahora realizo el proceso de interdicción suponiendo o creyendo uno pues que primero va a fallecer el hermano que paga su pensión estamos hablando de proceso de interdicción judicial estamos hablando con la abogada Johanna Restrepo estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariboleando con vos y seguimos pariboleando con vos y hoy pariboleamos sobre los procesos de interdicción judicial hemos establecido que es un interdicto o más bien quién es un interdicto cómo se podría hacer todo este proceso es el segmento que sigue a partir de este momento pero antes este es el espacio de ustedes recuerden la línea telefónica 268-6033 268-6033 y nos llama así como doña Lucila Cardona desde Sabaneta doña Lucila muy buenas tardes pariboleando con vos muy buenas tardes cómo le ha ido cómo está bien muchas gracias bueno cuéntenos cuál es la inquietud o quiénes quieran compartir hoy en pariboleando es que para hacer una pregunta a la doctora sí señora por supuesto mi papá y mi mamá eran casados pero mi papá dejó a mi mamá y se fue como en el año 80 más o menos y nunca más volvió donde mi mamá pero sí volvió para recibir la pensión ese señor en este momento tiene 93 años y él tenía aló sí señora le estamos escuchando muy atentos es que estamos aquí muy juiciosos escuchándole y entonces él ellos tenían pues una finca y unos predios por allá en otra ciudad que pues no no la voy a decir porque pronto ellos están escuchando allá en esa ciudad y mi pregunta es él vive por allá con una supuesta hija y unos supuestos nietos y la finca y todas las tierras que son como cinco o seis tierras y una finca muy buena les hizo escritura a la supuesta hija y a los supuestos nietos y las ventas fueron póngale dos millones tres millones cuatro millones o dos millones quinientos y yo me vine a dar cuenta hace poquito de eso y yo soy la única hija legítima que él tiene porque en duda está la otra que le digo que supuesta hija si señora yo que puedo hacer doña lucila muchas gracias por la llamada esperemos que tengamos como la información suficiente y le voy a pedir un favor si de pronto como aquí hay tantas ya dijimos hay tantos matices y tantas situaciones si de pronto en esta respuesta no se le pudiera dar toda la claridad que usted necesita pues ya habíamos establecido con la abogada Johanna que ella se comunicará si de pronto hay información adicional para que le tenga que preguntar cosas más específicas y puntuales muchas gracias otra vez si doña lucila es muy importante saber cuando se hicieron esos actos esas ventas o esos traspasos y obviamente también el tiempo que usted se dio cuenta de esto porque porque podemos verificar una posibilidad de simulación que hay que tener en cuenta en el derecho las acciones prescriben quiere decir que yo no puedo dejar pasar cinco años para iniciar una acción porque si dejo pasar ese tiempo ya la ley no me cobija la ley dice usted dejó pasar mucho tiempo al parecer no le interesaba la situación por lo tanto esta situación ya no la puede resolver por esta vía entonces es importantísimo que saque el certificado de libertad de esas propiedades insisto mucho en el certificado de libertad porque es el documento donde nos da la historia de las propiedades y ahí nos damos cuenta en qué notaría se hizo la escritura quiénes son los propietarios si hay hipoteca si hubo venta por cuánto fue la venta etcétera después de sacar el certificado de libertad vamos a la notaría sacamos la escritura y esa escritura si no cumple con unos objetivos principales como unas cláusulas principales como por ejemplo dice ella el precio es irrisorio eso es un indicio de que es una simulación yo no puedo vender una finca de mil hectáreas en tres millones de pesos porque estoy escondiendo algo estoy simulando algo y puedo atacar esa venta también se puede mirar quiénes son las partes una venta de padre a hijo denota siempre una simulación algo estoy escondiendo estoy tratando de evadir a alguien o de engañar a alguien entonces todos esos indicios nos dan la posibilidad de llevar a cabo una demanda ante la jurisdicción una demanda de simulación o incluso de nulidad porque usted como hija está legitimada para llevar a cabo ese procedimiento máxime si su padre es beneficiario y tiene en este momento está disfrutando de la pensión de su madre a quien obviamente pues dejó hace tanto tiempo que ahí vislumbró también que posiblemente cuando él pidió la pensión usted no hizo oposición de decir tanto tiempo se perdió ya no vivía con ella tal cosa entonces por eso le dieron a él esa pensión muy bien tenemos otra llamada muchísimas gracias a todos ustedes por contactarnos en nuestra línea telefónica 268 6033 tenemos una llamada desde Bello Luzmeri Lopera muy buenas tardes Parihueliando con vos buenas tardes como está bien gracias a Dios y ustedes muy bien muchas gracias encantados de oírla adelante Luzmeri quisiera hacerle una preguntita a la doctora un joven que es habitante de calle y recibe pensión se podría declarar interdito total muchas gracias Luzmeri feliz tarde sí señora claro que sí totalmente puede ser una interdicción relativa porque conocemos también casos en los que las personas en situación de calle cambian a la normalidad a una vida normal pero necesariamente hay que hacerle un proceso de interdicción porque supóngase usted esa persona recibe la pensión y ya sabemos en qué la va a gastar o a dilapidar sí porque perdón la interrupción que también nos hacen aquí la claridad que adicional a estar en situación de calle pues es una persona que consume drogas es drogadicto hay que partir de ese hecho para poder habitar la calle necesariamente pues hay que estar en ciertas circunstancias por lo tanto un familiar un amigo un vecino tiene la facultad incluso de oficio de solicitar esa interdicción o de manifestarlo por decir algo en colpensiones que paga la pensión inmediatamente lo privan de esa pensión que está recibiendo pero entonces esa pensión a quién iría a la mamá al hermano para que de pronto lo pueda ayudar al curador al que nombren como curador por eso lo que decíamos ahora el juez es el indicado de nombrar el curador pero hay una postulación o sea yo me postulo como mamá como amigo como vecino como compañera permanente el juez ya dictaminará si sí está en condiciones de utilizar esa pensión porque hay que tener en cuenta que ese curador debe rendir cuentas o sea no es que la plata se le va a quedar con ella sino que le debe dar alimento le debe dar vestido debe propender para que esa persona en situación de calle vuelva a restablecer su vida doctora entonces para los Mary empecemos como paso a pasito que es lo que tiene que hacer ella a donde se tiene que ir ella ya a decir necesitamos que esa persona sea interdicta a donde tiene que ir que tiene que hacer pero todo muy muy despacio por favor como para iniciarlo en una demanda primero no le preguntamos pero habría que saber los Mary qué relación o qué vínculo tiene con esa persona supongamos que de familiaridad basado en eso entonces ella debe conseguir un abogado que le lleve a cabo una demanda en la demanda se van a narrar unos hechos se va a narrar una pretensión doctora perdón abogado especialista en qué en derecho de familia sería lo ideal hay una característica especial con este proceso de interdicción y es que los consultorios jurídicos sí lo deben llevar o sea pueden ir a cualquier consultorio jurídico de cualquier universidad que todas las universidades deben tener consultorio jurídico para hacer la labor social y allí les pueden llevar ese proceso va entonces consigue las pruebas eso es fundamental ¿cuáles son las pruebas? mínimo tres testigos que digan y manifiesten en qué situación está el personaje debe conseguir una prueba médica después se le debe hacer una valoración médica pero un momento si es una persona adicta y no se deja hacer una prueba médica no quiere ir donde el psicólogo no quiere ir donde el psiquiatra no se quiere dejar tomar sangre entonces uno ¿qué puede hacer ahí? principalmente la prueba testimonial y ya cuando el proceso esté en el juzgado el juez debe conducir a esta persona a realizarse la prueba en estos momentos hay muchas maneras de mostrarle al juez porque lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente un juez está en su despacho en su oficina sentado leyendo sus demandas pero él no está visualizando la problemática de todo el mundo ¿qué tenemos que hacer nosotros? llevarle al juez las pruebas para que él vea si toca un video si toca una conversación fotos testigos y el juez basado en esas pruebas va a tomar una decisión provisional provisional es que mientras tanto le voy a nombrar a esta curadora va a seguir recibiendo el dinero y cuando este personaje deje de recibir el dinero él ahí mismo va a ver qué pasó y se va a acercar a ese juzgado a ese despacho o a la persona que le está recibiendo el dinero y necesariamente se le hace la prueba de peritazgo esta persona entonces debe conseguir un abogado necesariamente requiere abogado porque hay procesos que no requieren abogado presentando la demanda que es de jurisdicción voluntaria qué significa jurisdicción voluntaria que no hay a quien yo demando yo no demando al interdicto al posible interdicto sino que le pido al juez que me decrete a esa persona interdicta pero no tengo opositor le demuestro al juez que él está en esa situación y el juez en su sana lógica y en su inteligencia debe dictaminar que él está en situación de interdicción qué hay dentro del proceso hay una audiencia el juez debe decretar pruebas o sea admite la demanda con la admisión de la demanda decreta unas pruebas declara provisionalmente a uno de los o al que presentó la demanda lo declara como curador las pruebas puede ser la testimonial el video lo que ya hemos venido hablando y si es del caso cita a esa persona porque es muy distinto cuando una persona tiene afecciones mentales y no puede siquiera recibirsele un testimonio o un interrogatorio a una persona en situación de calle que sí puede hablar por sí mismo que puede demostrar si se encuentra o no en capacidad de recibir la pensión lo pueden citar también después de esas pruebas el juez provisionalmente tiene un curador pero lo ideal siempre es que nombre ese perito médico que le haga una evaluación física y mental y a esa persona se le puede conducir conducir puede ser incluso con la policía obviamente no en malos términos ni con violencia conducirlo para hacerle esa prueba y basado en eso pues el juez dictaminará si lo declara o no en interdicción esa sería como el procedimiento hoy estamos hablando sobre los procesos de interdicción judicial y nuestra abogada Johanna Restrepo nos estaba poniendo a partir de uno de los ejemplos Natalia pues cómo es todo este proceso para establecerse una persona es interdicto no y cómo cómo lo debemos llevar en el siguiente segmento vamos a ver si las condiciones cambian dependiendo este era una persona que estaba en situación de calle y era drogadicta cambiará en otras condiciones dependiendo del estado de salud el proceso cambiará será distinto bueno todo eso lo vamos a ver pero no se muevan de sus televisores lo va a ser después de unos mensajes institucionales ya seguimos Parigüeleando con Voz y continuamos Parigüeleando con Voz y estamos hablando de procesos de interdicción judicial con la abogada Johanna Restrepo entonces ya hemos avanzado en el tema pero Andrés nos dejó planteado algo bien importante ese proceso ese procedimiento es igual para todas las personas digamos una persona ludópata sería el mismo proceso que una persona adicta o una persona que tiene alguna discapacidad abogada claro el proceso regulado en la norma es el mismo cada proceso se da por eventos o sea por etapas que puede variar la prueba un ludópata que es una persona consciente pero consciente de la vida diaria menos de que tiene su problema pudiera citarse dentro del proceso o pudiera aportarse la historia clínica o indicios o testimonios es decir lo que puede variar es la prueba ¿cómo pruebo yo que él sí se dilapida la plata? ¿o cómo pruebo yo que este personaje está en situación de discapacidad mental por un síndrome de Down? obviamente es más fácil si vamos a eso probar el síndrome de Down porque es un perito que lo certifica y la historia clínica y listo el ludópata es una persona normal que incluso pudiera tener otros atributos y otras capacidades especiales entonces ahí es muy importante que se cite al procedimiento que se cite al proceso y también la prueba testimonial es básica de que personas digan sí es que él no sale de tal casino es que mire tenemos los ingresos a este lugar es que mire el deterioro patrimonial tenía una casa y en este momento la hipotecó y sobre esa hipoteca hizo otra hipoteca sobre una propiedad podemos hipotecarla dos, tres, cuatro veces dependiendo del valor así se demuestra que esa persona sí requiere la interdicción y puede ser obviamente relativa no absoluta seguimos recibiendo las llamadas de nuestros televidentes le recordamos la línea telefónica 268-6033 ahora recibimos la llamada de Cecilia Arango desde Laureles Cecilia muy buenas tardes paribuleando con vos muchísimas gracias oíte pero este no es el de este no es el teléfono del que está hablando o sí el teléfono sí 268-6033 pero mira la doctora no es Johanna Restrepo sí señora aquí está con Johanna Restrepo ah bueno listo sí tranquila que estamos muy pendientes de su pregunta cuál es la inquietud que tiene que le quiere compartir y que te la hago ya sí por supuesto pero ella no está hablando conmigo no no tranquila que ya está al aire aseguro usted está hablando le vamos a explicar dame un segundito por televisión simplemente para los televidentes para que sepan lo que pasa es que previamente antes de que nos pasen aquí la llamada las llamadas son recibidas pues por otra persona desde atrás de cámara listo entonces por eso para que no se confundan ya estamos al aire ok cuéntenos entonces doña Cecilia aló sí ya la estamos escuchando aquí ah te cuento te cuento ya cuéntenos ya que la abogada está muy atenta yo tengo una niña que ya tiene el proceso de interdicción cierto sí señora pero solamente por la para heredar la pensión del papá sí señora y solamente eso no lo hizo ya en la empresa con la que el papá está pensionado sí señora pero pero en el momento en que eso se necesita por ejemplo el fallecimiento de uno de los dos el que queda que tiene que hacer sí doña Cecilia permítame un momentico así muy cortiquitico porque eso es televisión y porque porque fue declarada interdicta a su hija porque ella tiene una discapacidad total es ay como se llama esa enfermedad espérate ay se me olvidó tranquila bueno no no hay problema ella tiene una discapacidad total cierto sí señora ah bueno está bien yo creo que ya con esta información nos pueden responder era importante ese detalle porque si es un caso temporal pues las situaciones cambian cierto claro doña Cecilia la interdicción no es que sea solamente para la pensión cuando una persona se declara interdicta detrás del folio del registro de nacimiento queda eso establecido para cualquier tipo de situación muy importante esa pregunta y no lo habíamos tocado ya tiene nombrado un curador supongamos es la mamá Dios no lo quiera doña Cecilia fallece y pregunta a ella ¿qué pasa con hay que hacerle otro proceso de interdicción o qué hay que hacer? no hay que hacer más procesos de interdicción simplemente puede haber una remoción de la interdicción como un cambio entonces ya será el padre el que aporte por decir algo el registro de defunción de la curadora y le manifieste al juez que en aras de que ya falleció la madre pues entonces que a él lo declare como curador el curador puede variar la interdicción queda siempre igual ya es interdicta no hay que hacer otro proceso se puede puede haber remoción de la interdicción terminación de la interdicción modificación hay varios como subtítulos de la interdicción como tal pero la interdicción sigue siempre la misma veamos este tema desde otro lado ¿qué pasa si yo hago un negocio digamos que compre una casa y luego de un tiempo a mí me dicen no es que esta persona con la que usted hizo el negocio era interdicta primero yo como me doy cuenta que esa persona era interdicta porque de pronto era un ludópata que se ve como una persona normal lo que usted me está diciendo entonces primero como me aseguro que la persona está bien y no es interdicta y si llegara a pasar ¿qué debo hacer? claro eso es muy importante por lo siguiente negocios que se haga con un interdicto son nulos o sea perdió la platica ¿qué puede pasar? lo ideal es que a los interdictos los bienes inmuebles por ejemplo se haga una anotación en el certificado de libertad por eso tanto énfasis en decirle a las personas cuando vaya a comprar un carro cuando vaya a comprar una casa lo primero que debe hacer es un estudio de títulos saber quién es la persona y eso lo hacemos los abogados y la mayoría no lo utilizan no siempre pero puede acontecer que en el certificado de libertad aparezca la interdicción si no aparece ahí y usted hace una negociación con un interdicto esa negociación es nula si usted recibe dinero presta dinero le paga un dinero hay un principio en el derecho que dice el que paga mal paga dos veces si le pago a él le pago mal vuelva y pague entonces en eso tenemos que tener siempre un acompañamiento si se puede con un abogado y saber la procedencia de todo porque está en juego nuestro patrimonio está en juego una negociación que a futuro puede ser por el futuro de suyo y de toda la familia abogada ya se nos está acabando el tiempo mejor dicho ya casi despedimos para ir volando con vos pero no nos podemos quedar pues con esa reflexión final sobre esa conclusión que debemos sacar y que le debe quedar a todos los televidentes de parigüeleando con vos si quieren establecer más bien cómo deben realizar el proceso de interdicción judicial con un familiar con un pariente con un amigo claro primero que todo tener en cuenta que si usted se entera que una persona está dilapidando sus bienes que está acabando su patrimonio que no es capaz de valerse mejor dicho que su voluntad está subyogada por otra eventualidad usted debe conseguir un abogado para que le lleve a cabo un procedimiento y pueda intervenir inmediatamente con esa persona declarando la interdicta el llamado de la invitación es para que usted si es curador pues que sea un curador responsable diligente y obviamente que rinda las cuentas que también se exigen porque si no hay una responsabilidad penal también en esa situación y obviamente tener siempre el acompañamiento sino de un abogado de un consultorio jurídico que le presta servicio totalmente gratis en esta situación de interdicción abogada Johanna Restrepo muchísimas gracias por paribolear con nosotros a ustedes les recordamos todas las universidades de Medellín les pueden prestar el servicio de consultorio jurídico eso sí si los procesos son de mínima cuantía también les recordamos que la doctora tiene la aplicación yo tu abogado sí señora con esa aplicación ustedes pueden tener más información abogados inmediatamente en línea mediante diferentes mecanismos nosotros de esta manera nos despedimos esperamos que hayamos podido satisfacer sus necesidades resolver sus inquietudes y si no ya saben siempre escríbanos estén en contacto con nosotros que para eso pariboleamos todas las tardes con vos quédense en Telemedellín siempre con vos chau 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 chau